Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La verdad, la verdad puede ocultarse, pero jamás podrá extinguirse. Muchas ocasiones en el ir y de venir de nuestra vida, amigas, amigos, otras personas, nosotros mismos, hemos tratado de ocultar una verdad. Pero esa verdad, tarde o temprano, va a salir a flote, tarde o temprano, se descubrirá que lo que ocultábamos, ahí está presente siempre. Y es una total realidad esta máxima, que la verdad puede ocultarse, pero jamás podrá extinguirse.